Más amigos que corrieron los 42 kilómetros de Buenos Aires. Algunos ya tienen muchas encima, otros debutaron. Vamos a hablar un poquito con cada uno de ellos. Contame, Rubén, cómo fue en este caso la edición número... La 10, tu décima maratón. Mi décima maratón, sí. Contento que haya sido en Buenos Aires. Bueno, la programé correrla como el Mar de Plata y salió calcado exactamente al mismo tiempo. Terminé kilómetro 30 con 5 de ritmo, llegando al final con 5.10. Así que sí, muy contento. La verdad que muy linda carrera. Bueno, ya estás... Digamos, es parte de tus especialidades, la maratón. ¿Te sentís cómodo? Es la distancia que más cómodo me siento. Si me pones todas, yo siempre elijo... Aunque tenga una detrás de otra, siempre elijo 42. Bueno, ¿y cómo sigue lo tuyo ahora? Bueno, ahora correré la de la nueva provincia, que ya estoy anotado, me había anotado en las 3 de una. Y voy a hacer el tuatlón de Monte y el tuatlón de Puan. Y ahí me cierro el año. ¿Apaso le apuntás a muchos trías? Vamos a arrancar con uno para ver qué pasa. Y sí, seguramente que vamos a seguir. ¿Y maratones cuántas querés para el año que viene? No, siempre dos. Siempre dos. Buenos Aires y otra. Buenos Aires y otra. Bueno, tengo tentación por Brasil o por Chile. En Santiago se hace en abril. Así que, bueno, ya Rosito Méndez, también del grupo, ya me está tentando. Así que veremos qué pasa. Sin conocer, hablo sin conocer la de Santiago, me imagino que debe estar muy bonita, pero debe ser mucha subida y bajada. Tuve la suerte de charlar con una chica de Chile en Maratón de Buenos Aires. Y me decía que sí, que es muy linda, pero que, bueno, hay que bancarse el smog, que es complicado. No, pero la diferencia del desnivel de piso debe haber. Sí, lo que pasa es que, bueno, Santiago está muy cerca de la cordillera, muy bajo, entonces sí o sí hay desniveles y el aire es viciado. Bravo. Bueno, ojalá que salga bien. Mercedes, ¿debutaste? Sí, esta fue mi primera y con gran expectativa, pero llegué y la disfruté. Bueno, ¿y cómo salió? Me imagino un largo entrenamiento ahí con Luquita Santa Rosa, ¿qué te dijo? Y sí, él me fue guiando y, bueno, seguí el plan, lo cumplí, y eso me ayudó a poder llegar mejor de lo que pensaba. Y en la carrera tratan del objetivo de bajar las seis horas. Sí. Y salió bárbaro. Y salió, sí, salió así que re feliz. Bueno. Además, bueno, todo lo que implicó el entrenamiento, bueno, a mi marido que muchos fines de semana se tuvo que cocinar, pobre. Si uno tiene una maratonista en casa, vive para la maratón. Sí, así fue. Muy bien. Así que, feliz. Muy bien. Bueno, Martín, contame cómo fue lo tuyo. Lo mío, bárbaro, bárbaro. Debut. No, re linda, re linda carrera, re linda para arrancar, para aquellos que se quieran animar también, Buenos Aires para encararla también es muy linda. También preparándonos mucho, tres meses de preparación, diez semanas para ser exactos, diez de semana. A mantener ritmo, a disfrutarla. Llegué bien, o sea, lo que se puede decir bien, ¿no? Trotando despacito, pero llegamos bien, sin dolores. Y no, muy linda, muy linda carrera. Pero vamos, en tu caso significó no solamente correr el primer 42, sino que en el proceso hiciste la primer media, ¿no? Sí, primer media baratón, sí, 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 sí. Muy linda también, muy linda experiencia. Cálculo que vamos a correr muchas más también, de 21 por lo menos muchas más. De 42 alguna más también vamos a meter. No sé a dónde me llevarán en el grupo. Pero sí, sí, varias más vamos a correr. Muy bien. Andrés, también lo mismo, debutaste tanto en 21 como en 42. Así es, por ahí pasó un poquito desapercibido, como decía recién Martín, el tema del debut en 21, que también es una distancia importante, más considerando el poco tiempo que hace que arrancamos con las carreras. Pero ni hablar que la frutilla al postre era correr un 42 y, bueno, se pudo dar en Buenos Aires también, con las expectativas cumplidas con el hecho de llegar. ¿Habías tenido una lesión poquitos días antes? Sí, justo 20 días antes, después del último fondo largo, que por ahí incidió el tema de una sobrecarga de kilómetros, había tenido una lesión en un tobillo. Pero bueno, también cuidado bastante intensivo esos últimos 15 días para no perdérsela la carrera. Y, bueno, ganar confianza para poder cumplir con los 42 que nos habíamos propuesta. Y salió bien. Salió de 10. ¡Felicitaciones! Bueno, y Facundo, otra vez en maratón. Otra vez. Bueno. No aprendo más. ¿Y cómo? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Siempre, bueno, como ya mencionaron, la organización impecable, o sea, agua, hidratación por todos lados, la gente que nos va cuidando, había, o sea, el avituallamiento muy bien, y yo me sentí muy cómodo. O sea, cada vez un poquito más cómodo en la distancia. Bien, bien. La verdad que muy lindo. Bueno, vos entrenás con Lucas Santa Rosa. ¿Cómo fue la preparación? Bueno, a lo fondo, me ha pasado como Mercedes de salir a hacerlo solo, pero por mis horarios. Cuando podía, me juntaba con el grupo, pero lo mismo. O sea, es distinto el tiempo que nos lleva, o sea, el entrenamiento ya para distancias más cortas es diferente, entonces se complica mucho. Entonces, casi todo solo. Pero uno, bueno, está haciendo también otra cosa. Pero bien, no, contento. Contento y salió todo bien. Sí, sí, sí. Y para insistir. Y para insistir. Y salió todo muy bien. Para insistir. Seguro. Muy bien, bueno, a ver, a ver si hay unanimidad. Levanta la mano. ¿Quién va a correr otro 42? Chao, muchas gracias.